Hola, ¿cómo están? Aquí les va mi comentario sobre el coronavirus. El plan de vacunación anti-COVID iba muy bien. Fue un enorme logro que nuestro gobierno haya hecho acuerdos oportunos con las principales farmacéuticas y que como país en desarrollo estemos en la lista de los primeros cuatro en todo el mundo en que van a empezar a aplicar la vacuna en este diciembre. Gran acierto ser que el personal de salud mexicano reciba los primeros lotes de la vacuna de Pfizer junto con algunos de los países más ricos. También que haya mexicanos en los protocolos de las vacunas para probar que sean eficientes y eficaces en mexicanos es fabuloso. Pero esos logros se ensombrecen ante ese afán del gobierno federal de ser el único que la pueda comprar. Nadie más. Querer a fuerza tener el control absoluto de la vacuna inevitablemente convierte el esfuerzo en una sospecha de intereses electorales. El 2021 será un año de elecciones y en ese escenario surge la suspicacia de por qué la oferta de la vacuna será exclusiva del gobierno federal. Se entiende que aquí el mensaje implícito deseado es que el presidente López Obrador, también creador y el principal motor de Morena, es quien está comprando y proporcionando la vacuna. No se puede entender de otra manera la razón por la que se prohíba que los estados la adquieran por su lado. Esa prohibición es una mala señal, no solo porque se interpreta como una manipulación, sino además porque va en contra de la propia Ley General de Salud y de la misma Constitución. Las 32 entidades de la República tienen todo el derecho y la obligación de proteger, como ellos decidan, la salud de su población porque son autónomos. Y además, por simple estrategia logística y económica, es conveniente que también la adquieran. Qué mejor que las entidades colaboren en este aspecto con el control de la pandemia. Y otro error muy grande es impedir que llegue al sector privado. El subsecretario López-Gatell lo ha dicho muy claro. Las vacunas pandémicas no se podrán adquirir en consultorios médicos, ni en clínicas privadas, ni en hospitales. Recordemos que así se intentó bloquear a las pruebas COVID desde el principio y por varios meses, y pues con grandes consecuencias de extender la pandemia. No defendemos el lucro a ultranza, pero ¿por qué no dejar que la paguen las familias que sí la pueden pagar y que los recursos públicos para la vacuna sean para los segmentos más desfavorecidos que por justicia social no tienen por qué pagar la vacuna? Incorporar a los estados y a clínicas y médicos privados en la oferta de la vacuna sería sumar fuerzas en el reparto y en la aplicación. No hay razón para prohibirles participar. Si se mantiene la prohibición, lo que regirá es un enfoque ideológico y político en el manejo de una herramienta tan fundamental que debería ser de abierto y masivo reparto para salir más pronto de esta crisis sanitaria y económica.